ok aquí que empieza la clase de aquí en adelante y la subo al youtube ahí les va en la clase que aprendí ahorita estaban hablando de como facebook detecta quien es popular y quien no porque es importante ser popular y no en facebook porque cuando tú eres popular y sabes crear alguna publicación que se hace muy atractiva como mides si una publicación es atractiva con los likes es una con los comentarios es otra hay muchas formas las reacciones que tiene una publicación pues de repente facebook dice ah mira fulanita tiene tiene atracción todo lo que ella publica tiene mucho mucha reacción muchos comentarios entonces facebook dice a mí me conviene que fulanita siempre esté aquí porque tiene imán todas sus publicaciones le gustan a la gente y tiene tiene lógica porque facebook te ve y dice ah mira ese creador de contenido ese influencer en mi facebook todo lo que creas le gusta a la gente y hay trucos para lograr eso es lo que aprendí en la clase del día de hoy para todo hay trucos y y el que desconoce la información pues es como el que no ve es como el ciego ok ahí les va nosotros estamos en nuestro negocio que promovemos tiene que ver con finanzas tiene que ver con pónganse el mute para que no pónganse el mute para que nos ya está les decía la importancia de que tú sepas crear ciertos posts pueden ser en fotografía estática sin movimiento o pueden ser con video no importa cual sea cual sea de las dos lo importante es que logres que la gente te ponga comentarios primero te voy a decir lo que no funciona ok lo que no funciona lo que no genera comentarios y lo que no genera likes porque te te puede volver muy bueno en poner ese tipo de publicaciones donde alejas a la gente similar al marketing de persecución ya saben como entonces hay post hay anuncios hay publicaciones que alejas a la gente y por lo tanto no te generan ningún comentario ninguna reacción lo primero que tienes que hacer es identificar cual es el nicho de mercados de nuestro negocio que andamos buscando nosotros nosotros andamos buscando emprendedores emprendedores principalmente emprendedores ya sea gente que le gusta abrir negocios tradicionales es un emprendedor pero nosotros le vamos a mostrar una manera nueva de emprender inteligentemente en redes sociales y con un negocio de smart pero un emprendedor es gente de mente abierta que sabe que hay que invertir eso es lo bueno de los emprendedores porque a lo mejor algunos de ellos igual que Ángel Sullivan ya hicieron algunos negocios tradicionales se abrieron un negocio yo tenía un negocio de celulares otros negocios música perfumería paletería negocios tradicionales donde tienes que invertir dinero los emprendedores sabemos que aunque tengas el capital para abrir un negocio nadie te garantiza el éxito un emprendedor sabe perdón de que cuando abres un negocio estás en una etapa de a ver si cuaja el negocio a ver si pega es un proceso de cinco años en lo que lo aclientas entonces es la ventaja de un emprendedor un emprendedor sabe que el éxito no es inmediato entonces lo bueno para nosotros es que hay grupos en Facebook para todo nicho de mercado si tú te vas al Facebook y le pones grupos de emprendedores tú vas a meterte a cada uno de esos grupos preferible que tengan cuarenta mil o más miembros en el grupo y mirar cuando es un grupo activo y cuando es un grupo muerto tú quieres estar en un grupo activo ¿cómo sabes si es un grupo activo? te vas a meter y a ver la publicación más más reciente y mirar cuáles son los likes de la publicación más reciente y cuáles son los comentarios de esa publicación bien importante eso ahí está el detalle ahí está el secreto ¿cómo detectar un grupo muerto y un grupo vivo? el grupo el grupo vivo tiene publicaciones recientes y mucha gente comenta y participa ¿ok? entonces bien importante no caer en grupos que tienen cien mil doscientos mil socios miembros pero tienen publicaciones muertas nadie más que el administrador está poniendo pod eso no sirve ocupas identificar un grupo vivo eso es lo que acabo de aprender ahorita en la clase y él se metió al grupo y él estaba utilizando un grupo porque su producto que él vendía él me estaba dando clases a mí pero uno de esos productos estrellas que él vendía era un curso para entrenar perritos ya ves que a los perritos cuando compras unas mascotas al principio son muy traviesos tú le dices orina aquí orina aquí y el mendigo perro orina donde le das regalada gana los tienes que entrenar entonces hay cursos para entrenar perritos entonces este muchacho traía un curso para entrenar perritos que se le estaba vendiendo mucho yo no sé por qué pero las cosas de mascotas en Instagram se hacen viral muy fácil los grupos de perros si tú le creas un Facebook un Instagram a un perrito vas a agarrar muchos likes muchos views un desmadre muchos comentarios es loco yo no sé yo no sé qué sucede pero sí es pues ese muchacho se metió a un grupo de perros y mascotas identificó a un grupo vivo y miró muchos grupos pero dijo no este no este sí este no se metió uno y miró la última publicación tenía escasas media hora que habían subido la última publicación y ya me dijo mira aquí lo interesante que tienes que ver es los likes son importantes no los comentarios tenía como dos mil comentarios una publicación y las publicaciones bien bien sin chiste pues es lo interesante es bien bien simple estaba un perrito les presento a mi mascota se llama fulanita hoy cumple un año si le dan felicitaciones y todos felicidades que bonita perra bla 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 y tenía un montón de de publicaciones y likes y comentarios ese post estaba la perrita así pero cosas locas ¿verdad? entonces él detectó que era un grupo vivo la gente participa da like y da comentarios entonces dijo mira este es un grupo vivo porque esta publicación tiene poquito tiempo y ya tiene dos mil comentarios ok dijo él lo primero que tú tienes que hacer es crear un post para crear para decirle a facebook yo existo y mírame califícame que tan bueno soy para crear un un post que que cause muchas reacciones y muchos comentarios eso es lo primero que tienes que hacer no vas a hacer una publicación para vender en la primera publicación no vas a vender nada porque si tú quieres vender algo en la primera publicación lo único que vas a lograr es que se alejen de ti entonces él creó un anuncio puso su mascota de él de perro y puso le voy a contar la historia yo tenía un perrito y pues tristemente me lo atropellaron yo tenía mucho amor por ese perrito pero pues ya no está les presento mi nuevo perrito que va de cierta manera sustituir al otro y ojalá y pum puso la foto del perrito todos los perritos cuando están chiquitos están bonitos pues empezó la gente a decirle ah que bonito perro lo siento por el otro que se te murió si me entiendes la gente se enganchó con el con el post entonces lo primero que tienes que hacer es que tu publicación agarre muchas reacciones y muchos comentarios entonces tienes que ser como muy sutil muy sutil vas a crear publicaciones sin la intención de vender el primero sin vender el segundo sin vender el tercero sin vender tú nomás vas a contar el el segundo fue más o menos así el segundo ¿saben qué? tengo problemitas con este con este perrito no sé cómo no me hace caso y la gente empezó a darle comentarios interactuar con la publicación que si él pidió un consejo ¿cómo cómo entrenó este perrito? y lo único que él quería era que Facebook mirara que él tenía muchos likes y comentarios es el único propósito que tú tienes que hacer con las publicaciones que vas a hacer en los grupos entonces primera publicación nomás presentó al perrito segunda publicación pidió un consejo para el perrito para él tercera publicación igual otra publicación hey mi perrito está malito del estómago alguien que me recomiende algo y pues empezó la gente a dar comentarios porque ya ves que la gente pues quiere ayudar y él logró lo que él quería decirle a Facebook yo soy importante para tu comunidad la gente reacciona y comenta con mi publicación tú le estás diciendo al algoritmo de Facebook yo soy bueno para crear contenido Facebook no sabe que es una estrategia Facebook no sabe que nosotros en la cuarta post ya vamos a hacer un post con mira encontré esto sirve para esto me ayudó en esto y a lo mejor a ti también te puede servir acuérdense en el ejemplo era con todo de perros nosotros lo tenemos que adaptar pero los mismos pasos que a él le funcionaron nosotros lo tenemos que adaptar el muchacho estaba en la venta de unas clases un curso de al perro entonces el cuarto post que él puso me encontré con esto lo compré este curso y me ha servido bastante y es me está sirviendo mucho con mi perrito el primer post lo presentó y lo presumió logró muchas reacciones que bonito lo siento por tu mascota que se murió pues todo es una estrategia ¿verdad? segundo post dijo tengo este problemita con este perro alguien me da una sugerencia como le hago le digo orina aquí y no orina donde le hace regalar la gana segundo pidió una ayuda un consejo tercero similar cuarto dijo oh encontré este curso que compré me ha servido bastante y aquí dejo el enlace si alguien lo quiere comprar yo ya lo calé y me gustó entonces nosotros tenemos que hacer la misma estrategia pero con nuestro producto servicio pero no en grupos de perros nosotros no andamos buscando nada con asuntos de perros nosotros tenemos que entrar a grupos de emprendedores primero identificar un grupo vivo solicitar unirnos leer leer los los términos y las reglas del grupo hay reglas permítame déjame ahorita le marco estoy en clases ok leer las 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 reglas del grupo que por lo regular dicen no hagas spam no hagas spam es no mandes mensajes privados no deseados a miembros del grupo entonces las reglas de los grupos son no hagas spam no hagas bullying no 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 uses contenido obsceno bueno tú lees las reglas del grupo y empiezas sutilmente inteligentemente a crear post para nomás lograr la interacción entonces como como logran la interacción yo he mirado gente que pone que me recomiendan tengo mil dólares en donde me recomiendan invertir nomás ponen ese texto y toda la gente empieza a darte ideas acuérdate acuérdate tú no te vas a enganchar con lo que ellos te sugieren tú nomás quieres interacción y likes en tus posts para decirle al algoritmo de facebook lo que yo publico genera reacción yo he mirado que gente pone en esos grupos de emprendedores tengo mil dólares donde me recomiendas invertirlos y te van a llover reacciones y comentarios y acuérdate que es lo que queremos no nos interesa que alguien nos dé una 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 oferta de un de algún proyecto nosotros tenemos una que es mejor entonces vas a poner por ejemplo mil dólares una foto de mil dólares o lo que tú tengas si tienes 500 pesos tengo tus 500 pesos donde me recomiendas invertirlos y pones tu publicación y te van a llover comentarios y reacciones puedes ir un poquito a ponerle un poquito más de pensamiento vas a buscar algunas ideas para ser innovador y creativo en el segundo post puedes externar un problemita para que te den un consejo por ejemplo ¿qué saben ustedes de los aseguranzas de vida y planes para el retiro? ¿vale la pena? entonces en ese negocio perdón en ese grupo de emprendedores va a sobrar quien te va a dar alguna idea algún tips lo importante es que primero te presentas al grupo el ejemplo del muchacho este de los perros usa una historia ficticia ficticia era la historia uso la foto de un perrito con toda la historia que tenía otro y se lo habían matado pero que ya tenía el nuevo perrito que iba a sustituir al otro y era todo inventado la foto hasta falta yo creo pero él quería simplemente presentarse a Facebook decir mis posts generan reacción y comentarios entre mayor sea entre más bonita sea la foto del perro pues más comentarios va a tener tu perrito en ese caso de el ejemplo de él entonces me presento a Facebook y le digo que tengo un perrito bonito por los comentarios y reacciones segundo menciono un problemita del perrito tercero pide un consejo cuarto digo oh ya encontré un curso para entrenar mascotas a ir al baño yo lo compré y me sirvió pero él era el el encargado de vender el curso nomás puso el link todo estaba planeado pero él dijo lo más importante es demostrarle a Facebook que yo soy importante para su plataforma de Facebook porque Facebook dice yo quiero tener los creadores de contenido que generan reacción y comentarios yo no quiero tener a alguien que crea un está creando contenido y nadie le da like nadie le da comentarios porque el algoritmo de Facebook dice no esa persona no sabe crear contenido está en vez de crear de 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 ser un imán para que la gente comente pues aleja y como alejas a una persona queriéndole vender desde el primer Reels entonces tienes que aprender a utilizar palabras que no estés invitando a que te compren algo por ejemplo si tú haces un Reels te invito a esta maravillosa oportunidad ya estás queriendo hacer una venta te invito no como lo puedes sustituir le voy a contar una historia y cuentas historias pero si tú empiezas a querer vender videos para vender la gente se va a alejar mejor cuenta historias pide consejos pide eh recomendaciones primero haces que participen contigo para que Facebook digan no este no es vendedor sabemos que somos vendedores sabemos que traemos algo bueno pero eso lo va a hacer después ya que tengas comunidad es lo que el muchacho de la clase me decía primero te tienes que preocupar por hacer crecer tu comunidad entonces continúo vas a ir a tu Facebook y le vas a poner arriba grupo de emprendedores en México y te van a salir varios grupos grupos de emprendedores en España y te van a salir grupos de España o emprendedores digitales son diferentes títulos de grupos a ver permíteme déjame ver si les puedo compartir pantalla de algunos grupos para que vean cómo se hace déjenme abro mi Facebook grupo de negocios en el buscar les comparto hay grupo de negocios hay grupo de multinivel en Colombia grupo de multinivel en México grupo de negocios en Latinoamérica grupo de emprendedores inquebrantables en Colombia grupo de em em de dores a ver permite yo nomás le puse así grupo de emprendedores y me salieron varias opciones déjame dígame si ven la pantalla ¿están mirando mi pantalla? sí ah qué bueno él él recomienda que te metas a grupos que tengan de 40 mil socios en adelante por ejemplo el primero fíjate dice que tengo 11 amigos 11 amigos en común son miembros de ese grupo y él dijo detecta un grupo vivo entonces entras al grupo ¿cómo detectas si es un grupo vivo? bueno este lo pusieron hace 53 minutos hola comunidad ¿de qué país son? comenten dos comentarios este ayer hola buenas tardes ¿qué me recomiendan invertir en este 2023? 46 likes 160 comentarios nomás con una mendigas letras feas sea un poquito más creativo podría ser pones 500 dólares tengo 500 dólares para invertir damos una foto ahí y lo importante es que le digas a Facebook mis publicaciones generan reacción ¿cómo le dices eso a Facebook? por los comentarios y los likes entonces cuando te aparece un comentario gracias y así a todos les vas dando gracias oh qué interesante porque te van a a ti no te interesa todos los propuestas que te van a salir lo que queremos es decirle a Facebook dile a tu algoritmo que yo soy bueno para publicar yo soy un influencer todo lo que yo publico genera reacción y contenido y comentarios ¿por qué? porque queremos decirle al algoritmo de Facebook enséñale mi contenido a más personas si tú vas haciendo las cosas bien para Facebook Facebook dice mira este merece le gusta a 160 personas 160 comentarios pues se lo voy a enseñar a más personas y esta es una manera de crear que te favorezca el algoritmo de Facebook para que tu contenido orgánico sea más viral ese es el meollo de este asunto que Facebook diga este es bueno para crear posts o reels o lo que sea vale la pena que se lo muestre a más a más personas en los grupos puedes mira este si pusiera un negocio con mínima inversión cuál sería 192 comentarios 17 de julio y son publicaciones aburridas hay que ser un poquito más creativos fotos porque así con puras letras mira acá este otro creativo este es más creativo ayer 50 comentarios y tú vas a ir mirando cuáles son los que tienen muchos más comentarios que otros para que agarres ideas y lo repliques y lo emules y lo pongas en otro grupo ok nos vamos a salir de este grupo y nos vamos a ir a otro acuérdate que en cada grupo primero te presentas quién eres segundo no vender no vender no vender hasta ya el cuarto ya dices sutilmente que entraste a un proyecto muy inteligente este dice que tiene 21 mil no este dijo que tiene de 40 mil para arriba es la recomendación y que sean grupos vivos este lo crearon el 20 de julio fotos y esto está vendiendo las ventas no funciona mira nomás un like no funciona quiere vender desde el primer post ventas bueno este es un grupo de ventas bueno entonces los grupos de ventas no tienen like los posts no tienen like nada no hay like en los ni comentarios no hay like ni mucho menos comentarios interesante porque es un grupo de ventas emprendedores exitosos 12 mil miembros busco emprendedores de la zona de Xochimilco bla 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 tres comentarios este es mi retiro número 12 de la iglesia para la mejor mitad del año tres comentarios aquí esto no nada este interesante son tips que uno tiene que ir poniendo su inteligencia a trabajar a forzar la inteligencia para ser más creativos recuerden que esa clase que se acaba de terminar que yo tomé pues sigue la del martes y sigue la del jueves yo estoy seguro que voy a aprender más tips el martes y el jueves pero de lo mismo de estas técnicas de saber decirle al facebook dame más viralidad a mí hazme más viral este tiene 42 mil socios inversionistas y emprendedores de México entonces solicito unirte aquí dice unirte al grupo por ejemplo me voy a pedir la unión solicite unirme inversionistas y emprendedores de México hola emprendedores que creen que ya casi tengo tres años con mi propia agencia de viajes bla 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 12 comentarios 12 comentarios y lo crearon el 19 de julio no está mal 20 de julio estoy creando un grupo por de whatsapp mira las letras 34 comentarios independientemente de que sea verdad ese anuncio lo importante es que facebook diga el genera reacción genera comentarios es lo que nos interesa busco socios inversionistas para proyectos de seguridad privada un comentario pasos para ser exitoso ah mira 150 comentarios este el 21 de julio fíjense este si está interesante 11 pasos para ser exitoso hazlo aunque tengas miedo no cuentes a nadie tu proyecto estrategia patrimonial aquí hay algo que les puede servir son 8 fotos 8 fotos pero lo importante es que este post tiene 150 comentarios vamos a leer los comentarios es legítimo y confiable bueno hay comentarios reales hace dos días hace un día lo importante es generar interacción que le demuestres a facebook que tus publicaciones generan reacción para que facebook te ponga en otro nivel en otra categoría y te de más más acceso a mostrarle tu contenido a otras personas yo me acuerdo que en sus momentos cuando yo empecé a ser reels yo tenía mucha energía y yo creaba un reels y yo lo compartía en grupos a los que yo ya soy parte de yo ya tengo muchos grupos en los cuales yo ya solicité unión entonces como yo ya era miembro de muchos grupos pues yo hacía un reel y le daba yo más empujón y los compartía en grupos de emprendedores a ver este financiamiento de todo tipo de proyectos 8 comentarios y son post estáticos es una foto o unas letras no se mueve el video marketing tiene más interacción entonces si tú creas videos poniendo solicitando siendo más creativo con un video reels aquí video corto y pides la interacción las preguntas pienso yo que vas a agarrar más engage se van a pegar más con tu enganchar con tus publicaciones vamos a cambiar la búsqueda grupo de emprendedores grupo de grupo de inversionistas en grupo la búsqueda de grupo de inversionistas este grupo tiene 52 mil socios vamos a ver si es un grupo activo o muerto 18 de julio hola soy capitalista buscando sociedades empresariales más información inbox 97 comentarios ideas estamos agarrando ideas 17 horas 150 comentarios tome nota que estos para el objetivo que que estamos diciendo si sirven aunque sean letras porque generas interacciones y es lo que queremos primero demostrarle al facebook que somos buenos para crear reacciones comentarios y likes 39 likes 268 comentarios se crean un grupo este no es busco socios inversionistas tres comentarios el dinero se atrae no se persigue ebook gratis todos estos regalan pdfs con libros envío envío el nombre bueno genera ingresos pasivos 75 comentarios una foto que son los ingresos pasivos diciendo que son los ingresos pasivos todo esto es orgánico no no tiene nada que pagar 75 comentarios entonces unirte al grupo cuando detectas un grupo activo solicitas unirte lees la aquí dice la información cualquiera persona puede ver quien pertenece al grupo algunos grupos tienen sus reglas sus normas lees las normas y no te van a sacar no te van a y postea que mejor hay grupos que te dejan crear reels en el grupo entonces sube los reels directamente del grupo miren este grupo este grupo es mío este grupo pueden tiene 78 mil miembros en su momento yo tenía energía y tiempo para estar posteando videos y hablaba de las fintech hablaba de mis videos que ya los conocen entonces pueden solicitar unirse a este grupo y compartan sus videos sus reels su información pero acuérdense primero preséntense creen interacción pidan sutilmente pidan consejos para esos 78 mil miembros voy a ver si se los puedo compartir este grupo compartir 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 en el enlace se los paso acá a ustedes soliciten unirse y sacan el provecho de ese grupo yo soy el administrador yo soy el dueño de ese grupo no los voy a sacar no me regreso paso arriba en la pestaña de arriba selecciona facebook estás en la pestaña de whatsapp selecciona facebook no sé dónde arriba arriba es que no bueno lo voy a buscar de otra manera no no me da la opción no me dice parar de compartir no voy a parar de compartir ya paré de compartir bueno hay muchos grupos a los cuales tú tienes que solicitar unirte otro un consejo no te aboraces y quieras mandar solicitud de grupos y decir solicíteme en 100 grupos no 5 por día porque facebook te manda warning y te dice no estás abusando yo ya lo pasé te miran como muy sospechoso que quieres hacer spam spam es publicar algo repetitivamente como un robot entonces te mandan warning entonces no solicites unirte a 20 grupos cada día 5 por día una vez que ya vas teniendo grupos vas midiéndole el agua a los camotes vas a saber en cual grupo tienes interacción en cual grupo alguien te está pidiendo información y esto es algo muy básico que repito todos tenemos un celular o computadora pero yo pido el celular todos el mundo tenemos whatsapp como tenemos facebook la mayoría vete a buscar grupos y vete a a ser popular primero tienes que ir a ser popular a demostrarle a facebook que vas a ser popular te traes algo algo bueno que la mayoría le va a gustar entonces comparten los grupos comparte sutilmente sin querer vender porque si tú quieres vender desde la primera vas a alejar a la gente esa es la enseñanza de la clase del día de hoy de que sepas apalancarte en los grupos de facebook en los grupos de facebook se puede publicar contenido de una manera orgánica que tú no tienes que pagar yo pienso que la mayoría de ustedes no conocían grupos no todos algunos si ya tenían ya son miembros de algún grupo y pues sáquenle provecho inteligentemente como crear contenido pero acuérdate lo primero es queremos reacciones y comentarios esa es la los puntos básicos de la clase del marketing de atracción yo sé que hay otro nivel donde tú ya te puedes apalancar con chat GPT con muchas aplicaciones de inteligencia artificial que te pueden ayudar a mejorar tu tu contenido pero ya eso es otro nivel que honestamente es para el que quiere ya volverse más experto en diseño gráfico etcétera etcétera pero a veces nosotros no tenemos ni el tiempo ni ni el ánimo para para aprender tanto de diseño gráfico porque en este caso yo una persona común y silvestre más silvestre que común iba a decir corriente pues común y corriente pues más común y silvestre todo rancherón que no sé nada de diseño gráfico que no sé y me los resultados me avalan pues si a mí me ha resultado el marketing de atracción tan sencillo tan básico tan tan cavernícola pues así pues tan austero tan austero tan rústico porque a ti no si a mí me ha funcionado porque a ti no porque mi maestro uno de mis maestros de multinivel decía ángel si lo complicas no se duplica era colombiano el señor era muy inteligente el señor era de diamantes de órgano gol de esos cafés y él empezó a seguirme le caí bien y me enseñó mucho y él encontraba algo difícil lo pensaba lo analizaba no lo analizaba lo hacía simple y hacía zoom de 20 minutos y él decía si lo complicas no se duplica simple decía él entonces usted tiene que aprender a ser austero a ser simple que tú prácticamente le digas si yo pude tú también que la gente diga si ese puede todo rancherón y todo lo que está ganando porque yo no si yo tengo más diseño gráfico edición y no sé qué porque yo sé que en las generaciones que vienen atrás de mil pues ya vienen con más saben usar el ¿cómo se llaman todos los programas? para editar bueno Photoshop ¿Mande? Canva bueno sí Canva ya es pero antes del Canva que usaban más ¿cómo creas un PDF? yo no sé entonces hay gente que sabe crear un PDF yo no yo sí se llama Acrobat Acro bueno pues hay gente que tiene más ventajas que uno ¿verdad? pues a que le aprovecho lo que ya tiene pero no es necesario pues no es un requisito saberlo para no tener éxito en el mar a mí lo que me ha funcionado es ser muy muy honesto y transparente la gente que me que me que me que me contacta yo he yo he notado una como una una norma una un sí pues un un procedimiento pues ya cuando se animan a contactarme directamente por WhatsApp ellos solitos me digan y yo lo seguí y yo les pregunto ¿cuánto tiempo tienes siguiéndome? como cuatro o cinco meses ¿cuáles fueron los primeros videos que que te gustaron de mí? pues te miré mirando retirando dinero me enganché a ver que trae este loco porque retira y ahí te empecé a seguir eh pero me me inspiras confianza te percibo bien honesto porque eres sin filtros tú hablas así sin sin de las personas que dicen como va no la piensas mucho para decir lo que es entonces ha habido personas que gracias a esa honestidad que ellos perciben porque me atrevo a abrir hablar enfrente de la cámara ese es el poder de un reel cuando tú hablas enfrente de la cámara la gente puede ver si están mintiendo o no entonces ha habido gente que me dice no yo confío en ti me inspiras confianza dame tu número de cuenta yo no puedo abrir porque no tengo licencia te deposito y ha habido personas que me han mandado dos cuentas grandes ahí te van veintitrés mil yo sé que tienes que pagar taxes ahí te van veintitrés mil un primer beacon para dos cuentas la mía y la de mi esposa y eso está bien difícil lograrlo con un desconocido que apenas lo conoces en en facebook por cuatro meses o sea es muy poderoso cuando tú logras eso ustedes que están en México si ustedes logran que tu video alguien le encante de acá a Estados Unidos te va a pasar eso va a haber gente que te va a decir pues te voy a mandar el dinero a ti y te lo van a mandar a medida que tú les des les transmitas confianza él realmente nos platicó que así le sucedió a él también algo similar que lo que a mí me sucedió Mateo se llamaba la primera persona que le mandó a Elmer por allá en el 2017 le mandó dinero a Elmer sin conocerlo por un zoom hicieron una presentación pero este señor de acá de Estados Unidos no tenía ni los conocimientos para ser muy tecnológico y comprar Bitcoin ni los documentos para abrir Coinbase aquí en Estados Unidos se le fue más fácil para arriesgarlo mandarle dinero desconocido confió en Elmer Almenta y él meramente hizo lo correcto le respondió honestamente le compró los Bitcoin entonces yo cuando alguien tiene la confianza conmigo hago lo mismo y eso es muy muy poderoso muy fuerte son testimonios así es que no tienes que ser muy muy tecnológico en cuanto a edición gráfica y el saber usar todos esos programas que muchos sí saben lo que a mí me ha funcionado es ser honesto ser honesto y postear en grupos vivos de emprendedores porque ahí en ese grupo de emprendedores ya hay gente con una mentalidad de que saben que hay que sacar dinero si tú te vas a un grupo de clasificados y buscando empleo ellos andan buscando un empleo y nosotros andan buscando gente con la mentalidad de empleados entonces ocupamos inversionistas y emprendedores y para finalizar la clase les recuerdo que tú no te tienes que convertir en una USB en una memoria y estar aprendiendo todo lo que te que te dice Ángel Sullivan y que digas que chingón ya sé que chingón lo que me enseña el Ángel ya lo tengo acá de nada te va a servir si lo tienes aquí lo tienes que ejecutar ejecutalo hazlo aunque tengas miedo hay gente que dice no es que las cámaras me dan miedo los reel me dan miedo pues hazlo con miedo no importa hazlo con miedo hemos hecho cosas con miedo por ejemplo tal vez no nos recordamos quien sabe manejar una motocicleta yo me acuerdo que ahí andaba cuando sabía manejar bicicleta pero ya subirte una moto es muy peligroso pues me subí con miedo pero ahí aprendí con miedo entonces todas las cosas las hacemos al principio con miedo y si ya ves desde acá 20 años después tan fácil que era porque ya lo ves desde acá así te va a pasar con los reels para mucha gente los reels dan miedo pues hazlo con miedo y algo que te va recompensar que lo hayas hecho con miedo van a ser los bonos los bonos cuando te empiecen a llegar los bonos rápidos de 72 horas el de 450 ahí tú vas a decir pues valió la paga del miedo de hacerlo con miedo pues es más importante que hacerle caso al miedo y el miedo te dice no lo hagas nada quédate ahí en donde estás entonces hay que hacerlo con miedo eso es bien importante yo el próximo martes sigo teniendo clases se las comparto el domingo el jueves tengo otras clases para saber más sobre el creación de contenido orgánico eso es lo que queremos saber cómo servirá orgánicamente sin la necesidad de tenerle que pagar a Facebook y ya que te haces rico de todos los bonos pues si le pagas a Facebook te va a sobrar dinero también les quiero decir que hace dos días califique para Master Elite se hizo todo fácil porque pues ya ven la promoción y porque a mi grupo siempre le estoy enseñando el marketing de atracción y pues aquí la señora Rosa que se encuentra aquí también hace dos tres cuatro días primero que yo se hizo Master Trainer cinco mil dólares al mes pero ella tiene si acaso ¿cuántos meses tiene conmigo con menos de un año? y pues qué bonito se siente que hay gente que en tu grupo va subiendo y va poniendo en práctica el marketing de atracción para avanzar más rápido pues para no no que no se haga tan complicado este viaje hay personas que entraron a este proyecto en el que ustedes y yo estamos y les tardó cuatro años cinco años llegar a Master Platinum a lo mejor a nosotros nos va a tardar dos años y medio o tres tres años muy buen tiempo ¿por qué? porque nos estamos ayudando con con el mercado frío llegar a gente que no nos conoce que ni el mundo nos hace y ese es el secreto acuérdate que tú tienes a tu favor el algoritmo de Facebook ¿cómo funciona un algoritmo de Facebook? bien fácil la inteligencia artificial en los celulares y en las redes sociales tú de repente estás pensando a algo voy a comprar unos tenis Nike quisiera unos tenis Nike y hables el mendigo celular y dices este pinche este demonio me escuchó porque te empiezan a aparecer los tenis Nike opciones de tenis y tenis Nike es tan poderoso que mucha gente piensa que es brujería pero no es inteligencia artificial entonces las redes sociales como que saben lo que tú andas buscando si tú buscaste algo en Google tenis Nike pues te van a aparecer más tenis Nike en Facebook porque ya la inteligencia tiene pixeles y se comunican unas con otras y uno puede pensar en brujería pero no es brujería es tecnología pues gracias a ese algoritmo cuando tú en tus contenidos empiezas a hablar de palabras claves pero que no ahuyentes a la gente no le quieras vender cuenta historias cuenta resultados pero ¿cómo te ha cambiado la vida esto? ¿qué hiciste? cuenta lo que tú hiciste cuenta tu experiencia pues las palabras que utilices en tu Reels en tus contenidos le van a llegar Facebook se las va a llevar a la gente que anda buscando esa búsqueda hay mucha gente aunque tú no lo creas que tiene un dinerito extra y anda pensando dónde ponerlo a trabajar dónde invertirlo a esa gente le quieres llegar tú le quieres aparecer enfrente primero te dile a tú al Facebook que eres bueno para crear ese tipo de contenido como que tus que tus publicaciones generen reacción y comentarios engage de eso se trata ahorita tenemos que apalancarnos en el algoritmo de Facebook y no para tener consistencia tener energía y eso es bien importante tú tienes que vibrar tienes que encontrar motivos para ser feliz para sonreír porque estás contento y la gente feliz atrae gente siempre tienes que mostrar energía elevar la energía reírte en tus reels aunque estés hablando de un tema tan tan maduro como son finanzas y educación financiera pues ponle ahí cuenta chistes de educación financiera pídele pídele consejos a chat GPT oye chat GPT dame chistes de finanzas y vas agarrando ideas de cosas financieras pero con algo gracioso entonces tu contenido que se alegre tu contenido que se alegre cuenta chistes de banqueros y para que facebook diga ah mira este está hablando de finanzas pero tiene mucho engagement la que la la cosa es que la que la saques del estadio que que metas home runs de eso se trata hay que ser creativos y hay que ser inteligentes pero hay que ser disruptivos bueno señores esta clase va a quedar grabada voy a abrir los micrófonos por si tienen preguntas con con los que todavía están atorados en la parte de los reels y del grupo del del whatsapp que vimos en la clase pasada yo sé que algunos todavía tienen preguntas de esa clase del reels y de linkear el whatsapp si tienen preguntas de eso de la clase pasada también y si tienen preguntas de esta clase también vamos a abrir los micrófonos ya ni me acuerdo cómo se abren los micrófonos ya ask all to unmute ya ya pueden levanta la mano pregunte el que no pregunta no aprende y el que no aprende no avanza pregunte pregunte ok juan buenas noches para todo el grupo buenas noches ángel estoy contento al estar escuchando esta clase también pues la clase pasada de lo que es linkear el grupo de whatsapp o el link de whatsapp de eso estaba hablando ahí hace mucho este ahí tengo bastante dificultad para poder yo como linkear el grupo de whatsapp por ejemplo en lo que es el sistema de contenidos pues ya ya hace ratito que no grabo contenido porque he estado viendo que va muy despacio y como que me hace falta algo yo en el grupo este de whatsapp de esta clase yo les he dicho sigan a estas personas porque crean contenido bien de otro nivel y uno puede aprender de ellos de los creadores de contenido que no importa que estén en otros proyectos hay muchachas muy buenas hay uno que se llama kevin el viajero inteligente no sé si lo conocen es del salvador el muchacho él crea contenido de finanzas tips muy bueno entonces a veces funciona que te robes videos de ellos virales y los subas en tu canal de reels ahorita reels no te castiga no te penaliza por robarte contenido de otros a mi yo ya me robé yo ya me robé videos muy virales de ellos y los subí y se hicieron virales en mi en mi plataforma de ok kevin si kevin me gusta mucho cuando habla de tarjetas de crédito de cuentas de ahorro de inversiones también habla mucho de comprar carros eso no me interesa porque pues ahí ya tenía yo mucho tiempo vendiendo carros no me interesa el contenido cuando kevin habla de carros pero si de viajes o de tips financieros ahí si me gusta entonces kevin hizo un video donde estaba hablando que en una de sus vacaciones porque a kevin le gusta viajar en una de sus vacaciones a europa platicando con un americano mayor pues uno se hace amigo en un viaje ¿verdad? él estaba platicando y su amigo ¿dónde viene? viene a Estados Unidos y ustedes también hicieron amistad y algo le comenta el viejito que ya estaba retirado y pues que ganaba dinero de sus inversiones y ahí él cuenta la historia de que los americanos ya mayores muchos de ellos pues viven de sus inversiones que hicieron en las acciones en la bolsa de valores y le generan dividendos y pues nosotros sabemos que nosotros los latinos y los mexicanos muy pocos son los que se se atreven a meter inversiones en la bolsa de valores pero y eso es la diferencia porque muchos güeros americanos pues viven una vida más más relax en cuanto a finanzas tal vez el problema es el idioma o los aspectos legal los papeles y todo eso pero bueno el video de Kevin se hizo viral en su canal de él ya era viral entonces me lo voy a robar porque me gustó mucho lo que dice y lo subí yo en mi canal de Reels por ahí está y se fue a 600 mil use 600 mil son muchísimas y nomás era un video de Kevin o sea no era de que ah este se está robando todos los videos del Kevin y voy a crear una falsa creencia de que este es el canal de Kevin porque hay gente que si lo hace hay gente que se roba todos los videos de alguien y crea una cuenta falsa pero lo que ellos quieren es likes y views y hacer crecer la comunidad entonces tienes que tú meter contenido valor en tus Reels aprovechar que ahorita no son penalizados si ves alguien algún creador que te gustó un video y dices que ves que el tema es muy semejante con lo tuyo y al final no está vendiendo nada pues no corres el riesgo de compartir videos que son virales totalmente como viendo alguna empresa si este ya que tú pusiste ahora la búsqueda de los grupos de emprendedores eso es como que me abre otra puerta a mí para poder buscar por ese lado muchos grupos te permiten muchos grupos te permiten que subas Reels directamente del grupo entonces cálale con mira la reacción y si logras tener audiencia pues ahí cosecha cosecha de ahí de ese grupo a veces la gente extraña cree más en uno que tus familiares y a mí me ha pasado hay gente que confía más de lejos y no me conocen que la gente que está más cerca a mí me ha pasado entonces eso es lo bonito de los grupos donde vas a encontrar otros emprendedores por ejemplo Juan creo que tú eres de El Salvador ¿verdad? sí entonces si tú dices que eres de El Salvador tal vez va a haber algún paisano en el grupo que dice ah pues lo voy a saludar al paisano y vas buscando más salvadoreños tú tienes la ventaja de que tu presidente pues Bukele pues tiene el beacon como algo legal sácale provecho al contenido de él pídele preguntas a tus compatriotas oiga algún por ejemplo hay algún salvadoreño que opinan de que el bitcoin es legal en mi país y vas a crear respuestas y comentarios por una simple pregunta y no está entendiendo nada entonces tienes que saberle sacar provecho al algoritmo de facebook alguien más gracias de nada juan estoy leyendo un comentario de iphone sí claro a mí me está pasando eso con mis hermanos pero ellos son pasos sí pues sí los familiares no no te crean por eso nosotros inteligentemente nos dirigimos al mercado frío gente que que no que no son familiares de nosotros pero andan en la misma búsqueda andan en la misma intención de buscar un segundo ingreso voy a leer algunos comentarios de aquí ok lupe herrera dice que ya está en el grupo carmen rosales gracias tengo que retirarme felicidades felicidades ángel muchas felicidades muchas felicidades ángel por además muchas felicidades ángel que bien ok continuamos preguntas respuestas gracias gracias rocío preguntas preguntas pregunten señores o a poco ya saben todo wow mis respetos no preguntamos verdad parece que sabemos todo por eso estamos aquí si parece que ya saben todo hola buenas noches solo solo como comentario acerca de lo que dijo usted que en verdad a mí me ha pasado y lo reconozco que si ya tiene uno mucho conocimiento tiene uno toda la teoría pero no toma uno acción y la verdad yo soy sincera eso es lo que me está pasando bueno ahorita ando en otros en otros asuntos de movimiento y todo eso no he tenido tiempo de hacer reels y todo eso pero ya los tengo ya bien programados como los voy a hacer pero como dice ya la la teoría el conocimiento ya está avanzando ya nada más nos falta la acción este este video que usted compartió donde dice que un pie es la acción y el otro que tiene que si tiene si hay pura acción 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 no puede ser tiene que ser acción conocimiento acción accionar y sé realmente que usted tiene razón es como si compras un libro de inglés y lo pones debajo de tu almohada entonces es lo mismo aquí pero gracias por todo lo que nos está enseñando pues la verdad yo en cuestión de teoría si estoy aprendiendo o sea si me lo estoy tratando de como dice ya sabemos todo es mentira porque a mí me hace falta un poco o mucho en la tecnología pero este también estoy ya como quien dice poniendo las semillas a germinar para que en cuanto ya empiece a regar yo sé que me voy a ir rápido y gracias y felicidades por su nuevo rango gracias Hilaria que sigan los éxitos y también a la señora Rosa felicidades porque también acaba de escalar al nuevo rango y por ahí vamos a ir siguiendo y felicidades a todo el grupo nosotros los que estamos adelante de ustedes pero ustedes son de parte de nuestro grupo Hilaria pues queremos que ustedes gocen del éxito que nosotros ya venimos cosechando nos llena más de satisfacción y placer cuando alguien de abajo nos dice hey ya llegué bravo ya subiste lo sentimos como si fuera nuestro el logro y por eso queremos que ustedes lleguen y con estas clases es lo único que pretendemos que ustedes agarren una brecha un atajo corten acorten el tiempo y pues eviten el buscar no si tú vas a familiar y te vas a decir que no y vas con otro y otro no pues no busques no buscas ir pero si se encuentran lejos si es verdad es verdad como yo por decir la primera persona que confió en mí no fue de mi familia y pues acá lo digo fue Adriana fue la primera persona que confió en mí y como dice usted con todo y miedo pero así lo hicimos y este y pues ya ahorita las personas que yo les comparto les platico y les digo con toda la emoción que yo siento con todo el entusiasmo y me dicen como que estás loquita le digo que bueno yo sé mi locura acuérdense que el tren de las oportunidades muchas veces pasa solo una vez en tu vida si te subiste en él vas a llegar y si no pues seguir verdad y pues la verdad felicito a todos los que de verdad lo han hecho como dice usted hasta con miedo pero pues en este barco que vamos todos yo sé que vamos a llegar lejos todos y pues gracias también porque en grupo aprendemos de todos este por comentarios o simplemente leyendo tenemos miedo a veces de hacer las preguntas pero otros preguntan y uno va aprendiendo ajá de las preguntas de otros a veces aprenden los demás a unos no se atreven a hacer preguntas por timidez o lo que sea pero si aprenden de las preguntas de los demás es verdad gracias un comentario Ángel dígame señora Rosa pues como dicen como dices tú y dijo la señora Hilaria pues las felicidades pues gracias señora Hilaria y como dijiste tú Ángel o sea exactamente lo que queremos es que siga nuestro camino como Fernando que también está en este grupo él dice ya la voy a alcanzar ay yo bien enojada tú porque me voy a alcanzar y yo es lo que quiero que me alcance exactamente eso pero un comentario nada más este acuérdate Ángel que yo fui también un poquito todas las recomendaciones que estabas que estás dando pues tú me las dices pero ahora sí que conmigo fuiste un poquito más este estricta y me aventaste al agua ahí sin saber nada y este y pues yo pues agradecida porque solamente así es como pude dar ese ese paso porque si si se está uno como la señora Hilaria que dice que ya tiene los ríos y todo eso pero que no los que me dijiste tú Ángel aunque haya errores o lo que sea póngalos no los borre no los borrar ni uno ni uno y así como salieran y yo ay Ángel pero cómo lo voy a poner ay Ángel pero no sí sí póngalo póngalo y ay nada más porque ahí estabas tú y lo estabas poniendo y poniendo pero ay no y ya te digo así es de que yo creo que eso es lo que necesita la señora Hilaria voy a ir con ella y ponga y vámonos y rápido y así eso eso que acaba de decir señora Rosa es verdad ajá yo me acuerdo porque tocó la suerte de que pues la tenía cerquita ella ¿verdad? fui a su pues ni tanto pero cuando fui cuando fui cuando hicimos los primeros Reels yo le dije ay aliste se pongase guapa porque va a salir en la tele le dije vamos a hacer Reels usted no sabía nada pero yo le dije quiere tener éxito pronto tiene que ser tiene que ser lo que yo ando haciendo y usted sí quería el éxito entonces ahí como que no queriendo pues sí queriendo sí se puso guapa entonces hizo de su parte pues ella pues ya llegué yo y le dije le voy a enseñar la técnica como yo estoy teniendo resultado con gente que no conozco se llaman Reels ¿y qué es eso? pues prenda la cámara prenda su Facebook y hicimos el primer Reel y vámonos recién hicimos tres yo le dije pregúnteme esto pregúnteme esto usted me va a hacer una entrevista y ella estaba nerviosa pero lo hizo lo hizo y ay Ángel ¿y qué tal si me critican? ay Ángel ¿y qué tal si me veo mal? o sea todos los temores que te atacan no 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 borre nada porque hasta los malos comentarios ayudan a que esto se haga viral ¿y dónde los podemos ver? para darles like ahí quedaron en el canal de Rosa ahí quedaron ahí están y no no encuentro muchos que no sé si se van borrando o qué pasa pero no nosotros no borramos nada ahí se queda y ahí están fueron los primeros de ella voy a buscar para darles like sí ay qué bien qué bien ah qué bueno que dices eso qué bueno eso es bien importante eso también lo iba a decir en esta clase nosotros tenemos que ayudarnos a que nuestros videos se hagan más virales entonces yo voy a cuando vea un un Rears pues los voy a compartir en mi Facebook personal y le voy a dar un comentario excelente felicidades oh qué interesante con eso que pongas oh qué interesante mira wow algo nosotros entre todos los nos hacemos actuar como paleros comentarios comentarios y le estamos diciendo al Facebook oh mira este video merece la pena que se lo muestres a alguien más y nos estamos ayudando en comunidad tenemos que respetar tenemos que respetar que ese video solamente el el creador de ese video tiene derecho a poner su enlace de su grupo claro hay que respetar todos nomás apoyarse bien bravo yo también colega lo que sea comentarios positivos para una pregunta de lo que yo siempre pregunto que también pregúnteme a mí este también el señor ahorita si si tanto nos cuesta por decir como poner el link del WhatsApp está bien que pongamos nuestro número no pasa nada o sería lo mismo verdad los Facebook Reels no te penalizan si pones el texto tu número de WhatsApp ahorita hay que aprovechar en TikTok no se puede pero en Facebook ahorita está libre entonces si es para ti más fácil poner tu número de WhatsApp ahí con letras grandes lo puedes hacer está bien gracias lo puedes hacer a mí me han funcionado más quieres más información de lo que estoy diciendo pídeme acceso a mi grupo privado de WhatsApp yo lo digo al final y de esa manera estoy pidiendo un comentario estoy invitando a que me dejen comentarios hay una muchacha que yo que yo les he recomendado que sigan porque es muy buena para crear Reel porque le pone emoción sube la voz baja la voz o sea en sus Reels no te 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 motivan a seguirla escuchando porque le pone mucha salsa y pimienta a los tacos exagera ciertas palabras sube volumen en ciertas preguntas él dice ella al final dice déjame un déjame un ocho en mis comentarios o sea ella quiere puros ochos 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 porque de esa manera ella sabe que quieres más info entonces ella dice quieres más información déjame un ocho en los comentarios es ella pero yo digo quieres más información pídeme acceso a mi grupo privado de WhatsApp entonces yo estoy invitando a que me dejen un comentario porque yo quiero que el algoritmo de Facebook diga este video tiene comentarios para que se lo presente a más personas son pequeños tips entonces nos tenemos que ayudar y compartir los videos mañana empiezo yo bueno señora Hilaria que bueno eso es muy bueno señora Hilaria va a ver que le van a dar muchos resultados y este y al rato no se la ahora así como dice no se la va a acabar porque van a estar ya vi que yo tiro muchos anzuelos este ya ya muchas semillitas por por muchos lados incluso aquí como le había comentado usted como para hacer presentaciones en el hotel ayer había un grupito de los ingenieros de sonido y fui me acerqué y les dije pues saben que yo estoy anunciando mi trabajo porque me voy a dedicar a hacer presentaciones que paquetes me pueden dar de que se trata y ya muy interesados y pues ya igual ya sembré semillas ahí yo sé que muy bien ya este ya voy a ir tratando de empezar a ir emparejando el camino para después cosechar y créanme como dice Ángel o sea es poquito el tiempo que que estamos trabajando con los reels o sea que Ángel se dedicó a que ahora sí vámonos recio con usted y este menos del año como dijo él y Ángel hay personas que con las que primero iniciamos y apenas hasta ahorita se están todavía inscribiendo o sea que eso es a largo término no es de que a la carrera pero como yo ahorita les voy a dar a informarles que yo acabo de llegar de Oregon acabo de llegar de Salinas tuve una cita en Salinas en la mañana con un socio que va a abrir más cuentas y tenía que estar acá en Rialto a las 5 de la tarde porque estaba con otro socio porque iba a abrir otras cuentas de veras que se le viene a uno el trabajo y y este y si no no hay a uno ni qué pero se siente muy bonito porque ahora sí que ya llegué a este rango y ya casi casi ya quiero llegar al siguiente exactamente ya va encarregada pues sí exactamente sí y eso es a los Reels eso es gracias a los Reels la señora Rosa cuando yo la conocí ella me habló de su de su antecedente que hacía antes de Smart ella tuvo trabajó muchos años y tuvo mucha experiencia ¿cómo se llama su empresa donde trabaja usted señora Rosa? Forever Living Forever Living ¿cuántos años? treinta y tantos ahí ni me acuerdo entonces ahí aprendió ella mucho servicio al cliente mucho servicio al cliente y hacer una lista reclutar personas pedirle la lista vamos a llamar a concretar una una cita dar la presentación lo típico de un multinivel de la de la vieja escuela de la vieja guardia y ella no sabía nada de Reels entonces ella tiene un acercamiento conmigo y me dice Ángel me interesa ese proyecto que tú traes pero ¿qué me puedes enseñar a mí si yo ya tengo treinta y tantos años en multinivel? Ángel déjame déjame te interrumpo déjame te interrumpo lo que pasa es que me dio tanta risa cuando porque o sea sí hacía el multinivel pero yo no era de las típicas de que de que hacía todo eso sino que sí me iba muy bien pero yo usaba otras técnicas pero lo más curioso que pasó es cuando me dijiste Ángel es que usted no está trabajando bien y yo dije wow tengo tantos años en esta compañía y pues yo he logrado muchas había logrado muchas cosas buenas entonces que tú me digas que como que dice que yo no he estado haciendo las cosas bien y que y que no de nada va a servir I'm like oh my god pues a ver qué tienes tú para para enseñarme y es donde comenzó ahí dice sí yo yo pagué unas clases muy caras y este así es de que yo sí sé cómo hacerle esto y el otro y así y los reels y es cuando me quedé ahí ya entregada pero sí muy interesante la la manera que que conectamos sí sí me acuerdo cuando fuimos a comer al restaurante bien 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 despreocupado yo comiendo comiendo y eso es lo que se me hacía más curioso tú en bien poquito mencionaste nomás o sí pero no es que está haciendo las cosas mal y ya pues ya que te podía decir ni que yo dije y dónde me conoce el que ha estado haciendo las cosas mal díjese o sea sin conocerla pues yo sabía que venían de la escuela de marketing de persecución y sabía que así los enseñan de hagan una lista y prospect y bla 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 entonces yo ya sabía y dice usted que ya había mirado mis videos donde yo estaba retirando y que usted dijo ah pobrecito quién le va a creer a este cuando anda retirando usted ¿se acuerda que me dijo eso? de que usted no pensaba que funcionaba y ya le te dije ay Ángel pobre gente la que te cree con esos reels le digo porque tú vas y sacas dinero y el siguiente día puedes ir y depositarlo otra vez y vuelves a sacar el siguiente el siguiente mes y yo decía ay Ángel se me hacía increíble de que pero tú con una seguridad con una cálmate así como dices come 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 como diciendo lo que usted me pueda decir pues me tiene sin cuidado porque yo ya llevo camino y estoy avanzando ok pues eso es lo que más me dije no pues sí si él puede y está muy tranquilo y haciendo logrando metas yo entonces yo quiero saber yo quiero entrarle se quedó intrigada como de pues este que trae tiene algo un as bajo la manga que ni ni se preocupa y se cerramos ahí la convencí de que tomara la decisión y entró y ok ya como ya entró ahora sí le voy a decir le dije toma nota le dije voy a aprender lo que son los reels y qué es eso bueno no se preocupe yo voy a ir para allá y vamos a hacer uno y me acuerdo que usted me dijo pues voy a tener una invitada aquí en la oficina voy a tener dos invitados y llegué yo con Xochitl y me dice ella ok ángel ya tienes el pdf la pantalla el proyector si te dije ángel qué vas a ocupar para tenerte en la pantalla o la televisión o qué qué es lo que necesitas que te prepare y tú dices nada dije yo ay dios y ahora sí nada oh my god y eso es lo que se me hizo también bien interesante no pues dije a ver vamos a ver llegué los saludé a la señora Rosa ella es invitada llegó Xochitl conmigo mi esposa y nos sentamos mucho gusto soy ángel les presento a mi esposa y vamos a empezar a presentar estamos cuatro sentaditos ahí y empecé les voy a contar mi historia y empecé a contar mi historia y en mi historia la señora dijo mira qué interesante qué interesante tú no me estás hablando ni de Bitcoin ni de billeteras no me estás complicando toda la existencia no me estás contando una historia y me interesa y así fue la presentación y así cerramos esa persona contando una historia y lo y lo luego lo que me dijiste Ángel porque yo ya había hablado con ella y duré como dos horas explicándote explicándole del Coinbase y que de este del otro y dije es que le dio mucha información y ella estaba escuchándote a ti porque dije oye y por qué él sí le estás creyendo y a mí que me conoces y que ya te había dado la explicación por qué no me habías dicho que sí y luego ya dice ella no es que ya empezaste con tu Bitcoin y con este y con el otro y dije me perdiste dice yo ya la última ya lo que quería es que te callaras porque ya está ya ya me habías confundido toditita y y tú simplemente con tu historia con tu experiencia con tu testimonio eso es lo que la la le gustó a ella le gustó ya porque no le complique la vida con Bitcoins exactamente tienen que tener cuidado acuérdense lo que decía mi maestro si lo complicas no se duplica sí todos estos chefs que está dando Ángel si son muy buenos hay que aprovecharlos y hay que tomar ponerlos en acción muchas gracias señora Rosa así es gracias y pues ya tenemos rato que no nos miramos sí hay que vernos para hacer un tres doritos después o sea decir mira empecé con Ángel acá y tres doritos después ya soy Master Trainer así es así es aunque a lo mejor lo brincamos hasta el siguiente porque pues así como vamos ahorita con esta promoción está está buenísima Master Manager ajá así de que ahí está ahí estamos pendientes con eso y sí yo también tengo ganas de conocer a la señora Hilaria y claro cuando nos miremos yo sé que usted está al norte ¿verdad? por allá con José Gallo nada de poquito nos vamos para el sur don Ángel y aquí son bienvenidos para yo enseñarles a hacer Reels yo los enseño a la fuerza yo los pongo enfrente de la cama pasamos por a ver que aquí está don Ángel donde supiéramos dónde está para ir a meternos a la alberca porque hacía mucho calor le hubiera mandado un mensaje por el whatsapp ya pero para cuando ya estemos allá va a ver que si nos vamos a ir a las presentaciones que hace los sábados no aunque no aunque no vengan los sábados y tienen pasaditas de becker lleguen yo todo el día estoy desocupado sentamos en un restaurante a comer lo que sea los invito a comer y les doy clases porque no es lo mismo de que te dé clases aquí en el zoom a que ya te agarre el celular y te le diga mira le picas aquí le picas acá grabar y ya vámonos derechito a los reels si es verdad que tenga la oportunidad de pasar por Beckerfield llegue y si tienes a alguien cerquita que ya hizo un reels pues pégatele con él enséñame enséñame porque a veces uno ocupa un reempujón uno no se puede animar a echar el suclavado ocupa alguien y así y así fue también conmigo ángel acuérdate tú viniste la primera vez la primera la segunda vez cuando ya empezamos a hacer reels y luego yo fui para allá porque a mí me interesaba o sea que aprender bien vino la señora rosa y trajo a su amigo ex jose y me dijo ángel enséñanos el reels que haga reels que haga reels que sí y ángel y ha tenido buenos prospectos con esos reels pues sí él ha hecho él se aventó más fácil que yo sí pero usted lo le metió presión él no quería él no no y yo y ella dijo hay que hacer sí que hagan que hagan el señor José sí se ve que también tiene mucha habilidad el otro día que nos hicieron dar la presentación la mitad a él y la mitad a mí con este con don con Fernando él y yo muy listos dicen mis niñas porque no te grabaste leo van a ver que yo sí no tengo miedo de darlas para equivocar todos tenemos que en un día equivocarnos porque somos seres yo no tengo miedo de equivocarme y como dicen pues nos critican pues vale la crítica también y lo hicieron muy bien ángel muy muy bien vas a ver que al rato ya la señora Hilaria y José van a estar dando las presentaciones yo sé que sí yo sé que sí ya lo único como les dije lo único que me hace falta como cuando dicen compartir la pantalla y todo eso eso es lo que me hace falta lo técnico pero ahí va a ir Fernando a ayudarle no se preocupe sí me invitan dile Fernando que me invite yo tengo ganas de pasearme para allá para Napa claro pero ahí es en Los Ángeles Fernando es en Los Ángeles ¿y usted dónde está? yo ahorita pero ya voy rumbo a Los Ángeles ah o va a ir para Los Ángeles bueno no quita pues pero me estoy moviendo hasta el próximo pues yo creo que mediados del próximo mes primero Dios ya estamos en Los Ángeles este martes 25 de julio yo tengo una junta en Los Ángeles en un en un centro de negocios hay juntas de negocios tradicionales y hay propuestas entonces voy a ir a llevarle la propuesta a Los Ángeles este 25 a las a las 4 me voy y a las 7 inicia señora Rosa si quiere ir la invito tengo una tengo una pregunta don Ángel este el otro día al zoom de las ah pues cuando le hicieron a usted la invitación que por cierto las ellas antes las había yo visto en un video de que estaban como en un centro de de negocios una feria de trabajo o algo así y en el comentario de mi pregunta es si es permitido hacer esos banners y todas esas cosas para hacer una presentación le digo porque me invitaron a algo así también aquí pues hay teniendo tu tu escudo que tienes allá atrás independiente hay cierto contenido que si puedes imprimir y hacer banners investigamos cuáles si son permitidos y cuáles no si si porque de hecho al que voy el martes de eso se trata algo similar así una feria de negocios y todo eso y que bueno que me acordé de algo que yo hice yo soy de las personas bien atrabancadas yo soy bien no sé espontáneo si algo se me ocurre y mi mente me dice que si lo puedo hacer lo hago y no pido opiniones no pido permiso yo no sé cómo estuvo que se me ocurrió yo tengo amigos en la radio aquí en Beckerfield trabajan en la radio y un día de ellos estaba hablando con uno y se me vino a la mente pues este es mi amigo oye Jessy te pago publicidad en tu radio en tu canal pero traigo una idea promoviendo un negocio porque no hacemos un tipo reportaje tú me entrevistas me entrevistas sobre la fintech y me entrevistas sobre las oportunidades del negocio entonces yo tenía un canal de radio un programa de radio obviamente era pagado por mí los sábados a las 7, 8 de la mañana algo así una hora yo estaba en cabina y el dueño de la radio me entrevistaba a ver en qué andas y qué son eso de las fintech háblanos de las fintech y ya pues yo hablaba de tecnología y finanzas y hablaba de lo que yo quería era que grabaran video esa entrevista de un locutor profesional de una radio y yo haciendo videos para subirlo si estaba en la radio en vivo pero yo sé que la radio ya no tiene el rating de la gente al menos que que sean puros chistes y puras tonteras eso sí ya tiene mucho atractivo pero yo quería el video y como yo estaba pagando con esa condición de que sí se transmitiera al aire mi entrevista en radio pero yo quería que también me entregaran el video pues sí yo tenía el video entonces el video me servía para hacer hacerlo viral y gracias a eso adquirí mucha soltura en el tema mucha soltura mucha soltura y desenvolvimiento si tú estás en una ciudad y conoces a un locutor de radio que es amigo tuyo dile oye cuánto me cobras porque me crees un programa los sábados más barato una hora empieza por media hora y tú vas a hablar de temas muy generales acuérdate que no tienes que hablar de la marca de sumar entonces son ciertas cosas que no puedes decir porque no nos corresponde pero sí de fintech sí de finanzas sí de de tecnologías y noticias entonces son tips que tienes que agarrar pero solamente si tienes iniciativa si eres igual de loco y atrabancado que yo hazlo sé que sé que ahorita todos están hablando porque están ya hablando todavía no es de la clase pero tocando el tema de lo que les decía de hacer las presentaciones entre ellos estaba estaba un americano que es el encargado de contratos para los los paquetes ¿verdad? entonces cuando yo les empecé a decir de qué se trataba les empecé a enseñar doña Roja nos compartió unas diapositivas de de todo el proyecto y les empecé a decir mire esto y esto y esto es lo que quiero que me pongan en en los en los estos las pantallas y todo eso les dije ¿no? les dije de qué se trataba y ya me dijo el americano oye te oye muy interesante explícame de qué se trata le dije oh es una academia de educación financiera estamos aprendiendo y estamos enseñando educación financiera portátil y dice ¿cómo portátil? sí yo voy y te la enseño en tu casa en tu trabajo en tu negocio en un restaurante donde tú me digas allá voy y te enseño de qué se trata y cómo es y le dije pero para americanos no se puede y dijo él me dijo a mí ¿y tú sí sabes por qué? y le dije yo sí sé por qué usted sabe y dijo él yo también sé por qué y él me dijo una cosa muy cierta le dije ¿por qué usted sabe? o ¿qué es lo que sabe? me dijo porque el gobierno de los Estados Unidos dice quiere que todos sepan nada más de trabajo nada más de ser empleados no de ser dueños ni de que entren a cuestiones financieras porque si no entonces ¿quién va a hacer el trabajo que hacen ustedes? tiene sentido común tiene lógica y le dije ¿sabe qué? ¿por qué cree? le dije que di mis dos semanas de renuncia porque de aquí en adelante ahora solamente me voy a dedicar a hacer presentaciones por eso por adelantado le estoy pidiendo referencias porque me dio pues su información y todo para cuando quiera ya venga y haga los paquetes porque le dije ahora yo voy a hacer todos aquellos que usted dice que no quieren que seamos ahora mi proyecto el proyecto de México eso es lo que quiere que ahora nosotros conozcamos un nuevo mundo una nueva era para nosotros de salir adelante de no ser ya como decimos es lo que les decía que ya tengo todas las ideas de los reels por ejemplo de mi trabajo como entrar a un cuarto un cuarto tan sucio tan sucio y decir ¿qué quieres? hacer esto y ir a la alberca y ver toda la gente que está vacacionando o quieres ser de este lado ¿verdad? o quieres estar de este lado nada más que me he estado tomando mi tiempo para pues que no sea algo tan obvio que me vayan a llamar la atención ¿verdad? y pero ya tengo tengo ya todos los como quien dice los folletos ideas entonces este y es lo que les digo o sea eso es verdad de que bajita la mano en las escuelas nos ponen una venda en los ojos que ven tómate y vete a trabajar ¿no? toma tu escoba y vete a barrer no te dicen tómate este lapicero o esta computadora y vete a progresar y exacto como dijo ¿por qué crees que los Estados Unidos no enseñan educación financiera? y no solo es los Estados Unidos es todos los gobiernos sí todos los gobiernos ocupan el producto interno bruto para subir el producto interno bruto con mano de obra con los trabajos este trabajos tradicionales porque pues de ahí es donde va para que podamos hacer un ahorrito ¿verdad? desde ahí de ahí va saliendo pero sí en verdad muchas veces nos ponen muchos obstáculos para ir creciendo en los mismos trabajos este hay trabajos que no dicen no pues no tienes las aptitudes pues no hay más para ti esto es lo que puedes ganar y y pues de verdad este pero sí gracias a los trabajos tradicionales tenemos todos que como yo este como saben que ya me voy a ir pues ya todos se despidieron y así y yo nada más les dije recuerden que hay otras formas de ganar dinero no piensen que tiene uno que esclavizarse 20 años yo cumplí 17 años en este trabajo y yo agradezco y yo les dije todos a todos ellos yo me iba una semana de vacaciones y regresaba y parecía que no pasaba nada nosotros no somos nadie aquí nosotros necesitamos el trabajo el trabajo no necesita nosotros por lo tanto le digo enséñense que hay otra forma de ganar dinero y yo como a todos les compartí y todos me tomaron a que aunque es una estafa dije yo les vuelvo a decir a ustedes piénsenlo yo no yo me voy pero esto se queda con cada quien yo no me llevo si ustedes abren un plan yo no me lo llevo se queda con ustedes le dije Adriana está aquí y ella también sabe ustedes pueden ir con ella si no quieren conmigo pueden ir con ella pero créanme que me dicen no pues que tú ya te vas yo sí me voy pero con ustedes se queda su plan no me lo llevo yo pues ahí como les digo sembramos muchas semillas y que yo sé que los nos después van a ser sí es verdad es verdad sí Ángel una preguntita este dijiste es el 23 o el 24 25 25 es el miércoles entonces al ratito le confirmo exactamente ay no no si es el martes perdón ok nomás eso y tú me manda la dirección sí ok ándale pues ahí nos vemos primeramente Dios ajá alguien más señores ya por último verónica córdoba alberto Jaime nadie 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 Noel ok entonces buenas noches nos vemos el próximo domingo el próximo domingo no hay clases pero yo les voy a grabar un video de lo que aprendí el martes y el jueves buenas noches gracias a todos buenas noches el grupo de whatsapp gracias a todos buenas noches por todos buenas noches a todos el grupo de whatsapp va a quedar ahí ahí hacemos comunidad vamos a ir compartiendo lo que vayamos aprendiendo de marketing de atracción y vamos siguiendo una foto a una foto una foto no sé cómo se tomó las fotos en esta computadora no no sé con el teléfono con el teléfono ya la tomé ya la tomé si quieres pa 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 pues ya somos poquitos somos 16 en la clase ahí quedó sí buenas noches saludos nos vemos pronto buenas noches buenas noches buenas noches ok